El estudio anatomopatológico se hizo con el rigor científico requerido del tumor extirpado en su totalidad y confirmó lo que ya se había, se suponía pues, que el mismo es una recurrencia del cáncer diagnosticado inicialmente. Dicho tumor fue extraído totalmente, ya lo he dicho, y esto que viene es de lo más importante además. Constatándose la ausencia de lesiones sugestivas de cáncer localmente, ni localmente, ni en órganos cercanos, ni a distancia X, Y o Z de aquella lesión. Ni a distancia, ni metástasis, ni ganglos, ni nada de eso, gracias a Dios y gracias al buen diagnóstico y a la rápida intervención. Por eso estamos tan optimistas en esta batalla, como Nicolás lo decía. Y seguiremos ahora, en base a este diagnóstico elaborado, este estudio científico, el equipo médico considera, y así lo vamos a hacer, por supuesto, que luego de cumplida la etapa inicial de recuperación y cicatrización de varias semanas, no hemos cumplido ni la primera, y va muy bien todo, gracias a Dios. Y yo les prometo, porque por allá una señora, yo le dije a Fidel, una señora venezolana allá, una abuela, yo la vi con cara de abuela, bueno, le dijo, la entrevistaron en las calles, y le dijo, señor Fidel Castro. Me regañó a los dos, señor Fidel Castro, usted agárra a ese muchacho allá, regáñelo y cuídelo, que se cuide, porque aquí no se cuide, aquí no descalza. Mi querida vieja, con qué pasión, dijo ella, como una abuela, pues, cuídelo allá, casi que amárrelo, casi que no le digo amárrelo, pero casi que le digo amárrelo. Bueno, entonces, yo estoy, así lo prometo, muy, muy, muy disciplinado. Y mire que ya estamos terminando. Entonces, después de esta etapa inicial de recuperación, Eugenia, que será de varias semanas, de cicatrización, recuperación, yo estoy en muchas mejores, bueno, ustedes pueden verme, ustedes recuerdan la vez pasada, que fue casi después de un mes de la primera operación, que yo pude hacer, en este mismo salón grabamos, y yo estaba demacarado, pálido, flaquito, ¿eh? No estoy tan buen mozo, pero, aquí estoy más o menos. Bueno, entonces, apenas seis días después, gracias, 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 gracias. Entonces, bueno, la recuperación es mucho más rápido, ha venido, y claro, yo estaba, estaba en muchas mejores condiciones previas también, ¿no? Cuando entré a la operación, que la vez pasada, bueno, hace ya ocho meses, un poco más. Entonces, luego, después de estas semanas de recuperación, vamos a hacer un tratamiento de radioterapia sobre la zona. ¿Ve? Eso es, Eugenia, para... Para matar todo, para eliminar todas las células en el sitio. Se focaliza, los equipos son muy modernos hoy en día, y dan como una pequeña luz en el sitio que elimina todas las células malignas. Es una hora diaria. Sí, no, es que son... Ya informaremos detalles, ¿no? Un corto y otro... Ya, porque la planificación se está haciendo ahora, en base a la recuperación.